a ella le limaron el pellejito entonces la uña no tiene nada que ver ahí seguía con eso y la acrílica entonces sí porque iba a agarrar hasta un hongo ahí abajo se la limaron y se infectó eso porque la cutícula de ella es muy sencilla y que es la cutícula yo por eso digo gracias a dios que no soy mujer entonces entonces qué onda te vas con nosotros mañana te mandamos a traer verdad entonces y fuiste al entierro no fuiste porque me pregunto hubieras ido después que me curo así no después de ahí vaya a cabal entra Armando rálele ahí por favor está dicho Armando porque ellos lo quieren entregar ahhh 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 la reconciliación ahhh 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 a nadie a nadie a nadie a nadie ya sé ya sé ahí te lo reclamo no no si son ahhh 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 renació la amistad ahhh ahhh son todos tuyos definitivamente si es que no lo quieres agarrar ahhh ella dice que es de parte de ella y vos la crees ahhh 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 mira veis si nos invitas a pupusa o algo tenemos hambre pero anda a comprar la pupa y la lleva con uno de estos alcanza sí 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 entonces bicha esto es de parte de los suscriptores que ayer en el en vivo y después por paypal por cel le siguen denle a la enferma la daisy tipo plaga cuando quede jajajajaja se te vio ajá entonces daisy daisy somos amigos sí ay entonces daisy pues sí por nada ehm bien muchas gracias a todos los suscriptores pues que me apoyaron y todo y también a mí y o sea y también a mis abuelos porque a tu abuelo por qué ajá y no a mis abuelas te apoyaron a mi abuelo apoyaron a por haber apoyado a tu abuela ahhh pero es que ya yo dije gracias yo escuché que digo gracias gracias a los suscriptores y gracias por apoyar a mis abuelos y que digo gracias a los suscriptores y gracias por apoyar a mis abuelos ahhh ah pues no escuché esa parte yo es que la Bessie solo la Bessie se entiende es que la Bessie se entiende que fuimos a la Bessie y que te estamos acabando una vez con un gran montón de churros y que ah bien me acuerdo de eso yo también porque también cuando suele jajajaja porque es la segunda hay que trabajar con todos los churros te acordabas cuando le decías no tomes soda porque te van a rajar de la peli y dices ay no es a mi nunca me dijiste soy inmortal Nunca digas nunca a nadie, porque a veces una a Jalos nunca se llega Menos que si nunca uno de una Jalos, dice la Bessie Para atrás para ti te puedo decir nomás Disculpame, pero yo ya estoy operada, ok? Así que eres inmune a la apéndice No, yo creo que te vamos a decir para la otra ¿Cómo que ahora te podemos operar? No, pero la apéndice es inmune Aquí vamos a hacer los operados cuatro casi Que es Lucía, pues Ficha, y ahora que estás así, ¿cómo haces para dormirte? Para dormir en insomnio No, eso no me cabe a mi Ah, ok Oye, aquí se queda Los calabres con todos los calabres ¿Quiere que estás así no vas a cerquear para llegar a donde? No Ya no Dice que abuelita tienen esperanza a la Jalos No, porque ahí tiene la llave de la Jalos, mire, ve No, ahí está enfrente la Jalos Por eso no la llave tienes ahí, pues Es tuya es esa, va? Es una blanquita Es tuya, pues vos Han venido gente del pasado a visitarte Hoy que estás así jodida A ver 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 Entonces, algo que decir o agregar No, solamente eso, muchas gracias Vaya Solamente eso Vaya pues Cuidate bicha Normala ¿Cuántos días llegaste hoy ahí? Normal quécuto ¿ya los disfrutar de ahí? ¿Por eso? Ah, algo normal andar ahí ¿Pero quieres seguirte ahí? Nooo 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 Sí Hija, la noche Hija Normal A ver Ve Si Normal cuando ya andaba con nosotros y todo el que hicimos cocinando y llegaste cuando fue cuando como cuántos días 3 4 5 6 y llegaba a metidiar nomás por eso cuánto tiempo ahora dos días llevaba tres días el domingo cuatro días el lunes descanso pues el martes te esperamos el martes esperamos por la receta tuya viste hay que preparar los camarones la pati los hizo antes de tiempo y dos teléfonos una última generación corazón que tengo los dolores de cabeza cuando me paraba como que era más tenía que agarrarme de las paredes que no ha vomitado es la ventaja el teléfono como a las 5 horas de operación quien fue la que me escribió y me dijo ya me rajaron y te dije yo deja ese teléfono que te va y aquí a las 8 te llevaron a cirugía a las 8 te llevaron a cirugía a las 8 te llevaron a cirugía a la sala y luego te tuvieron que dormir preparar esperar a las 11 iban saliendo prácticamente tenía como media hora máximo una hora de haber salido de ahí pero preparan todo limpian todo lo que te duermen y todo pero crees que hay un solo te raja seguramente porque para mí media hora se tardaron en preparar la deis me contó que en plena cirugía agarró el teléfono y me puso ocupando como despertó por eso despertó y preguntando por el teléfono ya ya dije que despertó cuando estaba hablando es que no es que desperté a ver si no me he inscrito en la persona porque sombras de hay no puede ver que tal otra persona si no le viene inscrito y voy y ver allá hasta están así enferma que que tanta gente que te ha venido a ver nos ha preguntado como va y todo eso gracias a una persona y como se pareja que la revesa desde la aplicación y ya la saca esa canción Pantala No, tampoco, pero gracias a esas personas las quiero demasiado Gracias Picha No, fue la que está ahí, está ahí Picha De nosotros no fuimos Y se ve bien emocionada Ah, pues bien, realmente nadie de nosotros Y definitivamente no fue nadie la plaga porque ahí nadie acuerda de Bodia Ustedes le indicaron una canción de Balbuta Que dice Ay, no, eso no No, Bessi, eso no En qué caso lo digo bien, pues ¿Cómo dice? En chino, a ver cómo dice ¿Y cómo dice? En español, ¿qué dice? Ajá Pregunta primero si pueden hablar chino Yo te lo puedo traducir, pero no Yo traduzco Yo traduzco ¿Cómo dice? No, eso es para algo bueno que no Yo digo en chino En chino Chinchanchón ¿Y de qué? Yo traduzco ¿Y literal eso dice? ¿Qué traduzco? En canchón, dice literal Que le bajes el calzón, dice Ajá ¿Qué? ¿A qué más le quieres decir gracias aparte de las bichas? Ah, gracias a todas las personas Todas, a todas en especial Todas en especial Todas en especial Sí, todas son especiales ¿Es todas en especiales o en general? Todas en general y especiales para mí ¿Por qué todas son especiales? Ok No, nosotros no Sí ¿Y quién te está dando el calzón ahorita? Mi abuela Mi abuela Mi abuela te está cuidando ¿Y vienen de allá hasta aquí o por darte comida? La abuela de allá No, es que allá estoy Tranquila Y aquí te veo ¿Y cómo haces para venir usted? Ahorita aquí está ¿No ves que a mi mamá le pasan agua y todo? Mira, de aquí la comida ¿Y por qué no estás aquí vos? Succionado ¿Aquí está mejor o no? Es que la asustan ¿Y allá en qué pasa en un cuarto? Es que te asustan bichas ¿Y a dónde es que tengas aire acondicionado? En la mañana No tengo aire acondicionado No tengo aire acondicionado No tiene aire acondicionado Es pobreza O sea, dos wifi han puesto la bruta No le llegaba No le llegaba el del cuarto para acá Y puso otro en la sala Dos wifi están pagando No crees que no El mejor tiene wifi que hay No, ya no Quizá este es uno Sí Me aprendió Me aprendió Estoy alentada No es este que vayan los cables A ver, me espere los cables para acá mamá Casi no A ver pichas A ver pichas A ver pichas El martes nos vemos El martes nos vemos El martes ahí en Fabi Ya Está chivo A llegar entonces No, no, no le digas Llevole pedazos Ya se vean A ver pichas A ver para que ya Ay, que estoy llegando a ver psi Que estoy llegando a ver psi Para que vea la que se perdió Jajajajajaja ¡A la roja! ¡Salud pichas! ¡Gracias!